Dice, la función cuño criterio es, esto es una raíz de índice par Al ser una raíz de índice par, dice que tiene que ser intervalos semiviertos a viserado No en llaves Y en intervalos abiertos tampoco La de X es positiva, entonces es más infinito Por lo tanto la opción D sería la opción correcta Domino máximo es pura teoría